Con las entradas, hay varios intervenidos por vender entradas falsas precisamente para el partido de esta noche entre Perú y Argentina. La última, contigo Lourdes Castillo. Así es Marisol, de hecho son por lo menos 30 intervenidos por haber estado vendiendo presuntamente entradas falsificadas. 70 de estas entradas no correspondían con el QR por lo que habrían sido adulteradas. Las víctimas habrían pagado 600 soles por cada una de estas entradas valorizadas regularmente en menos de 200, algo de 165. Este importante trabajo fue realizado esta noche por el Escuadrón Verde. Los intervenidos se encuentran al interior de la dependencia policial de Petit Tuars y la policía hace la invocación a todas aquellas personas que han sido estafadas acercarse hasta estas instalaciones para sentar la denuncia respectiva para evitar que este tipo de cosas continúen ocurriendo. Bien, gracias Lourdes por este último minuto de la comisaría de Petit Tuars y es momento...